... ¿Qué posturas va a tener Barcelona en este Consejo de Presidentes? ¿Puntuales, Presidente? Sobre los puntos de la hora del día, de saber que hay una propuesta realizada, nosotros también tenemos una idea, propuesta básicamente para extender en el tiempo, porque no nos podemos dar el lujo de tener tres meses sin jugar, sin actividad, sin ingresos, sin movimiento económico, deportivo, etc., jugadores parados, familias sin ingresos, o sea, es difícil, pero bueno, la decisión final es de todos los 26 presidentes de cada uno de los clubes, de la A y la B, para saber, a ciencia cierta, qué es lo mejor para el fútbol ecuatoriano. Eso es parte del formato, pero tú miras los clubes, dice que pueden jugar 18 clubes el próximo año, ¿usted cree que es viable esto? Por eso le digo, y ahí, bajo mi premisa, es el tema de que si hay 18 equipos, es menos tiempo todavía, estamos hablando de 17 fechas de ida, 17 de vuelta, son 34 semanas, y tiene más de 50 el año, entonces, ¿qué hacemos la diferencia? Por más que haya eliminatoria, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Ecuador, también debemos ver que mientras más partidos haya, yo como ex jugador, mucho mejor, más torneos, mucho mejor, tengo más actividad, y si estoy en la selección, mucho mejor, entonces, pero bueno, ese es mi sentir, ahora la mayoría vamos a ver. ¿Qué decir del pedido que ha hecho Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente electo? Que será todo lo que estatutariamente dispone, ¿no? Nosotros no tenemos ningún reparo, lo que sí es que ellos conocen todo, casi, ¿no? El tema deportivo lo conocen bien, las negociaciones con los jugadores, los encargaban ellos mismos. El tema jurídico, tienen al síndico que antes estaba en la comisión jurídica nuestra, así que es el mayor tema posible y será hacerle conocerle los últimos 8 meses, porque lo anterior lo conocían todo. Las auditorías están ahí, bueno, hacer la transición, como le llaman ellos, la entrega de información, hasta que terminemos, como dispone el estatuto, el tema del último partido del campeonato, hasta 8 días después se puede, se debe entregar, hacer la posición al tribunal, al nuevo director. ¿Usted está claro que terminar el último partido del campeonato, ustedes entregan la presidencia, puede ser con una Copa de Poder, con una Liga Pro y un título del 2016? Ojalá, Dios quiera, ¿no? Vamos a meterle con toda esta última fase de nuestra administración, con todos los directores que se quedaron hasta el final, y poder ver si hay la posibilidad de disfrutar estos dos torneos importantes. Le hemos metido toda la atención del caso hasta los amistosos. La Copa de Alberto Espense la ganamos. Hoy tenemos dos frentes, todavía no estamos en la final de la Copa de Ecuador, hay que reafirmar esa ligera ventaja que tenemos con el Delfín, un equipo durísimo, para ver si llegamos a la final. Y en la Copa, en la Liga Pro, es así que ya estamos prácticamente clasificados a los play-offs.